Agenda al Día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al Día punto net, la noticia en sus manos. Mis queridos amigos del municipio de Los Patios, que en la noche de hoy nos llena de alegría compartir esta magnífica tarima y este magnífico escenario en compañía de los mejores candidatos que pueden representar el desarrollo del municipio de Los Patios. Hoy vengo en esta noche hermosa en el municipio a reiterar el apoyo del Partido Conservador en el municipio de Los Patios en compañía de todos los concejales de nuestra lista para decirle a Los Patios que el Partido Conservador trabajará de la mano de Javier Urbina, el próximo alcalde, para salir adelante. Que el Partido Conservador, acompañado de nuestros queridos colegas, el doctor Alejandro Carlos Chacón, con Wilmer Carrillo, con el próximo gobernador del departamento, Silvano Serrano, para que el municipio de Los Patios sea un municipio de desarrollo humano y con el corazón que le emparte a Javier Urbina a todo lo que hace. Con la humildad, con la perseverancia, con la compañía de los desalcaldes que hoy nos acompañan en esta tarima, con todo este hermoso equipo de trabajo. Queremos decirles que juntos triunfaremos, que el próximo domingo celebraremos y que Dios mediante en compañía de este equipo saldremos triunfantes para reivindicar este hermoso municipio. ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que con mucho cariño podamos salir adelante! ¡Muchas gracias!